... Bueno, este año ha sido un año muy especial para toda nuestra provincia, un año cargado de muchas actividades, obviamente el año del Bicentenario que nos ha dado este marco festivo, por lo cual hemos invitado prácticamente a todos nuestros hermanos de todo el país a que vengan a nuestra provincia y la convocatoria fue tal, hemos tenido ocupación hotelera en estándares bastante altos, prácticamente desde enero con un arranque del Dakar por nuestra provincia que tuvo muchos kilómetros de competencia y a posterior ya desde febrero tuvimos congresos y convenciones, no nos olvidemos que tuvimos el Congreso Eucarístico Nacional con un cierre de 300.000 personas en nuestra provincia, lo previo al Congreso del 9 de julio en nuestra provincia y obviamente festejar con toda la gente que nos ha estado visitando de distintas partes del país y el mundo, se planificó muchos eventos previos al 9 de julio, estuvo sesionando por dato de un ejemplo el Congreso de la Nación en nuestra provincia y a posterior con este festival interactivo del Bicentenario donde estaba conjugado la tecnología, donde estaban conjugados los shows, se dio a conocer de que vamos a ser la sede del Congreso Mundial de Caña de Azúcar que fue postulado en Tailandia hace muy poco y Tucumán resultó ser por primera vez Argentina y se va a hacer en Tucumán este Congreso tan importante que bueno, tiene que ver con el ADN nuestro como provincia. Los primeros días del 2017, nada menos que el Dakar en nuestra provincia y que vuelve con el VIVAC, o sea que vamos a tener los tres formatos de un Dakar, vamos a tener competencia, enlace y también un VIVAC. Estamos terminando un muy buen año y por supuesto lo hemos estado coronando a este año con esta excelente noticia que el gobernador Juan Manzur terminó de cerrar lo que es Avianca y el desembarco de Avianca en nuestra provincia.